Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Nuevo Cine Uruguayo Canal en YouTube. Sobre la hechicera calavera, ¿qué les puedo decir? Nombre Fernanda Calavera, hechicera de profesión. Es un descontrol. Ya se perfilaba en la temporada 2017, sobre finales del año, que vino como más transgresora a la hechicera, más animándose a más. Más revelando secretos, cambió su look y todo eso. Y bueno, en este 2018 comienza con un súper, súper, súper programa de la hechicera, ¿eh? En donde va a haber revelaciones, donde se va a animar a mucho más. Realmente es un descontrol. O sea, la hechicera te pone en frecuencia descontrolada. No hay duda alguna. Suscribite ya a Nuevo Cine Uruguayo Canal. Se viene muy pronto la hechicera calavera. Y, bueno, ¿qué programa? Vas a ver. ¿Qué programita? Bueno, gente, que lo pasen bien. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.